Ey, 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 ey. Aquella noche que volviste, llorándome como hiciste, que tú no querías hacerme daño, que hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable, como Tokio, bien estable. Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo. Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo llamalo Quarante de mami por no reason La drum got me floored Me fishin' out back in my voice No, no shit in time, you are out Memories are repeated, but we can't lie like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doin' tonight As long as you keep comin' and I'm fuckin' you right Come on, mi amor Another chance for me to be you and show And I love it, it's me Remindin' like you're movin' right back Oh, malo, malo, malo Te quiero pa' atrás y yo llamalo Baby, se acabó Te importe de rayo, ¿a dónde ponerte? Decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de bailar en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' irme a ver Después que peleamos no me lo quiero hacer Solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo A la noche te volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Suelta el amor en el deber Y no le de chance Llorando dice